Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia de vida que tengo voy a gozar Nada ha dado por llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor A que no te pego, a que no te pego, a que no te pego Uyuyuyi, Somana Wiggy Music Bailar y gozando y Producción Esport Eres mentirosa, porque me engañaste Tú eres mentirosa, porque me engañaste Para que fingiste adorarme si no me querías Para que fingiste adorarme si no me querías Y tanto es tu amor Como me engañabas, nunca me quisiste Te di mi cariño, te comprometiste Ahora tú me dices, que no me conoces Que gran tanto eres Te pasó el antojo, de haberme adorado Ya te has olvidado, que gran tanto es tu amor La Wiggy Music Como me engañabas, nunca me quisiste Te di mi cariño, te comprometiste Ahora tú me dices, que no me conoces Que gran tanto eres Te pasó el antojo, de haberme adorado Ya te has olvidado Y gran tanto eres tu amor Sabroso Sabroso